Kashi A, Kashi B, Kashi C Esto no es L.A. Esto no es GTA Si tu quieres pelear me viene a buscar Deja la peli de mi pobre Angelito 1, 2 y 3 Hey, hey, hey Por eso Gucci Mane Vos sos el berrete y una güey Hasta el plashe de Superman Iron Man, Hello Kitty va por Max Hugo Bane, Calvin Kane Por eso Gucci Mane Por eso Gucci Mane Choco Chocolata Choco Chocotete Chocolat Chocote Chocolate Choco Chocolata Choco Chocotete Chocolat Chocote Chocolate Hey, 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 hey Alimento al perro bueno no alimento al malo Toma dos son cuatro y dos por tres extraño Alimento al perro bueno no alimento al malo Toma dos son cuatro y dos por tres extraño Hey, hey, hey Hey, hey Me nací to da En el lancito To Gracias.